Concluye la fase de play-in del Mid-Season Invitational y Movistar R7 tuvo una participación que no dejó indiferente a nadie. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es el heraldo. Aunque el inicio no fue el mejor y Movistar R7 perdió ante Bilibili, lo cual significó caer al lower bracket, el rey del norte estaba listo para rugir en contra de uno de sus históricos némesis, GAMI Sports de Vietnam. En el juego 1, R7 consiguió frenar el juego temprano de su rival gracias a diferentes emboscadas de Odi, especialmente sobre Kati. Aún así, el conjunto vietnamita se pudo recuperar en el juego medio, frenando el buen arranque de Mireu y ganando varias peleas en equipo. Todo parecía indicar que GAMI se llevaría al triunfo, pero no pudieron cerrar la partida y poco a poco la balanza volvía a igualarse, hasta que en el minuto 34, R7 ganaría una pelea clave por el alma del dragón que posteriormente les daría el primer punto. En el segundo encuentro, ambos conjuntos se mostraron igualados en la etapa temprana. Sin embargo, poco a poco, el campeón vietnamita dominó las peleas de equipo, así como los dragones. El arcoiris hizo todo lo posible por recuperarse, pero a pesar de que Seo se lució con su salla, el robo de varón por parte de Levi en el minuto 32 fue suficiente para que GAMI lograse el empate. Pero el rey dijo basta y R7 volvería a tomar el control con un dominio total en el último juego. Odi no tuvo piedad, apoderándose del mapa entero con su presencia por encima de Levi, robándole objetivos y obteniendo muy buenas emboscadas. Por lo que si le sumamos el espectacular despliegue de Lions y el buen trabajo de Mireu, el arcoiris solo necesitó de 27 minutos para sentenciar la histórica serie. Con esto, R7 seguía en el sueño y debía enfrentar a la dura escuadra de Golden Guardians que previamente había perdido en contra de Billy Billy. En el primer juego, el conjunto de la LCS no tuvo piedad y arrasó la fase de líneas con emboscadas claves gracias al Kennen de Licorys y un control casi total de los objetivos por parte de River. Movistar R7 intentó recuperarse y pudo conseguir algunos asesinatos, pero estos no fueron suficientes para romper el fuerte ritmo de juego por parte de los norteamericanos. Por desgracia, esta tónica se repitió en la segunda partida a pesar de la persistencia de R7. Nuevamente, River mantuvo a raya a Odi y Hugi tuvo un desempeño más que sobresaliente con Tsunami, iniciando o contrainiciando con mucha precisión. Todo esto favoreció a Gori y a Stixey, los acarreadores claves en las peleas de equipo y los responsables de allanar el camino para que Golden Guardians dominara de principio a fin, acabando con las inspiraciones del campeón latinoamericano. Con este resultado, Movistar R7 quedó eliminado del Mid-Season Invitational, mientras que Golden Guardians tendría su última chance para clasificar enfrentando a PSG Talon en una serie al mejor de 5. El representante de la LCS no tuvo realmente problemas para llevarse esta serie, gracias a un excelente control de mapa y a un Stixey que brilló de forma espectacular, con un asesinato triple y dos asesinatos cuádruples en la serie. Con esto, Golden Guardians acompaña a Bilibili y a G2 a la siguiente etapa del MSI que arranca este martes 9 de mayo. A pesar de que Movistar R7 no logró vencer a Golden Guardians y se despidió muy pronto del certamen, el campeón latinoamericano logró un momento histórico que ilusiona a futuro. Y no es para menos, la victoria sobre Gamisports, un viejo rival al que justamente el arcoiris se había enfrentado en su debut del MSI 2017, se convierte en la primera vez que un equipo de la LLA gana una serie a nivel internacional. El cuerpo técnico hizo un gran trabajo para mantener la moral alta en el equipo luego de su primera caída. Y así, jugadores como SEO, Lions y Mireu brillaron de gran manera en este enfrentamiento. Con esto, y sin importar la eliminación, felicitamos a Movistar R7 por su actuación y ahora les preguntamos a ustedes, ¿cuál fue su momento favorito de la fase de play-in? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Antes de despedirnos, les recordamos que el próximo martes inicia la siguiente etapa del MSI, así que no olvides visitar nuestras redes sociales para ver los horarios y las novedades del torneo. Esto es todo por nuestra parte, espero hayan disfrutado el primer heraldo internacional de la temporada. Yo soy Viral, hasta la próxima.